del smartphone, del móvil inteligente de una manera increíble. Cada día estamos activando más o menos 850.000 dispositivos Android. 2012 es el año de la cuarta versión de Android y viene dispuesto a satisfacer a los miles de diseñadores de aplicaciones que exigen móviles más potentes y rápidos. Usuarios quieren buen contenido y aplicaciones muy rápidas sobre el tiempo. Entonces la preocupación principal que hemos tenido es la performance, es la velocidad de la interfase. La última versión de Android es compatible con la tecnología NFC que nos ayuda a detectar contenidos de un dispositivo a otro en segundos. También incluye un sistema de reconocimiento facial. Una cosa que hace 40 veces al día tiene que ser rápida. Y una cosa que tenemos todos únicamente es nuestra cara. Entonces utilizamos una tecnología de reconocimiento facial que funciona en menos que medio segundo para desbloquear el dispositivo de la manera más fácil posible. Este no es un terminal Android. Utiliza la conexión a Internet y las páginas web para funcionar como un teléfono inteligente. Con esta propuesta los teléfonos de gama baja son capaces de ejecutar aplicaciones muy potentes como ver vídeo con fluidez o reproducir videojuegos más sofisticados. El móvil es en sí mismo todo un navegador. Es decir, toda la experiencia de usuario que tú ves son páginas web. Todo es un navegador y puedes traerte absolutamente todas las aplicaciones que ya están corriendo en la web en tu entorno de escritorio. Esas mismas aplicaciones las vas a tener ejecutándose en el terminal móvil. Aún en pruebas, Open Web Device ya es compatible con muchas de las aplicaciones que hay en Internet para nuestro ordenador. Solo hay que descargarlas y en cuestión de segundos funcionan en este móvil. Apple y Google están en una carrera de ofrecer el mejor sistema operativo con los mejores servicios sobre el mejor hardware. En esa carrera básicamente ellos se han olvidado de un segmento de la evaluación muy amplio, que es el de los mercados emergentes. Nosotros precisamente lo que estamos haciendo es traer ese tipo de experiencia para ese tipo de mercados. Todos los fabricantes de móviles coinciden que en 2012 veremos un boom de teléfonos más sencillos y económicos. Esta semana, nuestro zapping por los vídeos más interesantes de Internet comienza con la destreza visual del realizador Philippe Gamert. En este corto, titulado The Chase, Gamert regresa a la dirección de vídeos publicitarios después de años experimentando con las posibilidades de los efectos digitales. Os recomendamos que lo veáis en alta definición y hasta el final, que tiene sorpresa. Lucas Zanotto estudió diseño gráfico en Milán y posteriormente trabajó en Barcelona y Berlín mientras se interesaba cada vez más por la creación digital. Estas imágenes corresponden a algunas ideas animadas que Zanotto ha rescatado, como él mismo comenta en la red, antes de que acaben desapareciendo de su disco duro. Para nosotros, una oportunidad para atisbar en algunos conceptos simples, pero muy efectivos. El realizador Callum Cooper es un artista multidisciplinar ganador en la sección de cortos del Festival Sundance 2011. En estos vídeos colgados en Internet, nos muestra el resultado de algunos dispositivos creados por él mismo para rodar planos imposibles. Una mezcla de diseño, artesanía y tecnología que da como resultado imágenes hipnóticas. Todos los años, la productora de Mil crea un vídeo en el que combina imágenes de sus obras más destacadas de los últimos 12 meses. Publicidad, cine, televisión y videojuegos se combinan en una explosión de talento que fascina a los aficionados de la creatividad visual. Con estas imágenes, en las que muchos ven lo que les gustaría llegar a crear algún día, terminamos por esta semana nuestro zapping por los vídeos más interesantes de Internet. Una aplicación sencilla y muy útil. Clear es un gestor de tareas que utiliza de una forma muy original la pantalla táctil del teléfono. Carece de iconos y botones, todo funciona con gestos y colores. Escribimos una lista de las cosas pendientes y una vez hechas, se borran y punto. Así de simple. Prácticamente no necesitan presentación. Los pájaros de Angry Birds están ya presentes en 700 millones de teléfonos móviles. Su nueva entrega, Angry Birds Space, los lleva al espacio exterior para conocer a nuevos personajes y aprender a interactuar con la fuerza de la gravedad. La batalla entre pájaros y cerdos continúa. Son los libros infantiles para tabletas más populares del momento. Touchy Books saca partido de las posibilidades interactivas de los iPads para atraer a los más pequeños al mundo de la lectura. No solo pueden tocar los elementos que hay en la pantalla, sino que además algunos de estos libros incluyen minijuegos. En solo seis semanas ha superado los 30 millones de descargas. Draw Something es una especie de Pictionary para móviles. Su secreto ha sido combinar el clásico juego de dibujar con las redes sociales. Hay dos versiones, una gratuita y otra de pago, y va camino de convertirse en todo un fenómeno. Apenas han pasado algunos años de estas imágenes en las que se preveía el futuro de la informática en el hogar. La realidad es que hemos visto cómo la potencia de nuestros ordenadores crecía mientras estos se hacían más ligeros e incluso portátiles. También los equipos profesionales quieren reducir su tamaño y los ingenieros buscan el diseño perfecto en el que la potencia entre por los ojos. Son las estaciones de trabajo o workstations all-in-one. En ellas, los componentes del ordenador están integrados en la pantalla. Entre el 20 y el 30% de los ordenadores que se venden de sobremesa son ya all-in-one. O sea, yo creo que la tecnología ha avanzado muchísimo. Son ordenadores que ahora son mucho más seguros, son mucho menos ruidosos, la experiencia es mucho mejor y, por otro lado, los componentes se han reducido, los tamaños de los discos, las memorias, por lo cual es capaz de integrar en menos espacio cosas mucho más potentes. La presentación en España de estas nuevas workstations se ha realizado en la muestra La aventura del espacio, que se expone actualmente en Madrid para destacar la histórica relación tecnológica entre HP y la NASA. Y tras el espectáculo, los datos. La HP Z1 es un todo en uno que deslumbra por su pantalla de 27 pulgadas y también por el diseño de su interior. Muy importante fuente de alimentación, eficientes. 400 vatios, 90% de eficiencia. Importantísimo para soportar tarjetas gráficas profesionales como la que lleva esta máquina. Nuevos procesadores de Intel. Xeon. Nos dan incluso entre un 50 y un 80% más de rendimiento. Dos discos duros. 32 gigas de memoria. ECC, que es muy importante ECC porque es corrección de fallos. Si no, no falla. Y, por supuesto, el conjunto de la máquina que tenga una escalabilidad y una potencia necesaria para lo que nuestros clientes profesionales necesitan. Esta All-in-One es una evolución dentro del mercado de las estaciones de trabajo y hasta cierto punto una revolución. Y es que los ordenadores profesionales no destacaban por su diseño, algo que podría cambiar a partir de ahora. El gran ganador en la categoría de videojuegos en la gala de los premios BAFTA fue sin duda Portal 2. La Academia Británica del Cine y Televisión le otorgó el galardón de Mejor Juego, Mejor Guión y Mejor Diseño del año 2011. Otros juegos que recibieron premios fueron Battlefield 3, LittleBigPlanet 2 y Batman Arkham City. Este último al mejor juego de acción. Aunque ahora no tenemos muchos detalles del secreto que esconde la pantalla de este móvil, la compañía Sony ya ha anunciado el lanzamiento del Xperia Sola este verano. Con lo que nos costó acostumbrarnos a plantar los dedos en las pantallas de nuestros móviles, ahora la tecnología Floating Touch promete que podremos manejar nuestro smartphone simplemente moviendo un dedo en el aire. El mundo de las patentes tecnológicas no solo es motivo de conflicto entre empresas, también nos permite soñar con los dispositivos que podremos ver en un futuro más o menos lejano. Nokia acaba de patentar en Estados Unidos el diseño de un tatuaje que vibraría al contacto con un estímulo electromagnético. Y terminamos esta sección de noticias breves en la Oficina del Consumidor de Estados Unidos. Allí se ha presentado la que puede ser la primera queja oficial por la baja calidad del final de un videojuego. Y es que el desenlace de la historia de Mass Effect 3 ha provocado reacciones adversas en todo el mundo. En el caso particular de esta extraña denuncia, el usuario acusa de no satisfacer la expectación que creó la publicidad del videojuego. Así suena lo último en juegos online gratuitos. Es el estudio de sonido de la compañía Virtual Toys. Su último videojuego, Freak Wars, se ha estrenado en todo el mundo doblado en seis idiomas, incluido el ruso. Y es que llega respaldado por el éxito internacional de un proyecto anterior, Torrente Online, basado en las películas de Santiago Segura. Nosotros en el 2003, Torrente Online, que era un juego totalmente gratis que podías jugar y de hecho eso contribuía que se tendría por todo el mundo. En aquel entonces nadie, no existía el concepto de cobrar por micropagos, ni cobrar por contenido adicional, o un juego que se podía ir actualizando de una forma dinámica como se actualiza hoy día. La sorpresa fue que al cabo de unos años nos encontramos con que teníamos dos millones y medio de jugadores que habían jugado el juego mundial. Este juego es una secuela de lo que fue Torrente Online en su momento. En este juego, poco queda de Torrente. Ahora solo es un personaje más que convive con otros tipos estrafalarios. Han creado una experiencia online donde el humor es lo primero. Freak Wars no se toma en serio a sí mismo. Nosotros lo que hicimos fue crear el universo de Freak Wars, una serie de personajes, todos muy diferentes, muy variopintos, cada uno con su personalidad, y Torrente es uno más de esos personajes. Una de las armas que puedes utilizar es un cuchillo jamonero, nunca visto antes en un juego de acción. A uno de los personajes le puedes poner los rulos, le puedes poner aquí los pepinos y la mascarilla. Todo al final funciona, no queda en engendros, queda gracioso. Es de las pocas compañías españolas de videojuegos que se han atrevido con todas las fórmulas de negocios y plataformas. Ahora han creado su propio portal de distribución digital para ofrecer contenidos mediante descarga. La apuesta más fuerte, si me apuras, estamos haciéndola en el PC. En este momento creemos que el mercado del PC te queda mucho recorrido todavía y es el mercado que puedes controlar directamente. Sí que podemos ser una plataforma competitiva en el acceso a todo el mercado hispanohablante. Freak Wars se enmarca dentro de los juegos free to play, videojuegos gratuitos en los que, si el jugador quiere avanzar más rápido, lo hace pagando pequeñas cantidades. Esto es lo que ha cambiado radicalmente la industria de los videojuegos en los últimos años, el online y la participación de los usuarios en la creación del juego. No es, yo tengo una idea, la publico y a ver qué pasa. Nos permite adaptarnos al gusto del usuario, con lo cual al final acabas yendo donde el usuario quiere estar. No deja de ser una red social. Este tipo de videojuegos gratuitos se ha convertido en un negocio muy rentable y todo apunta a que no es solo una moda pasajera. Pues ahora empieza la ruta por Vitoria. Y un inglés vino a mí. La primera vez que yo bajé al aeropuerto. Los señores están todos calvos. Un tranquilo que yo cojo, que guardo la bicicleta, le echo la mano, que se la llevo a la habitación a dormir con él. Destino España. Euskadi. El martes en...